Venía con las maderitas, las divisiones que van acá adentro, venían así, todas las divisiones, para poner seis botellitas. ¿Qué pasa? Si hubiera estado en mi taller, te lo hubiera hecho súper retro, te hubiera puesto láminas de coca, te hubiera puesto láminas de cerveza que tenemos, pero bueno, acá no tenía. Así que se me ocurrió cambiarle completamente el estilo y te voy a contar cómo. Venía con, acá al costado tenía dos sogas súper rústicas, le pedí a mi marido, porque estaba engrampada y pegada, así que le pedí a mi marido que le sacara la soga, ¿sí? Entonces le sacamos la soga, lo que hice yo a los agujeritos, se los tapé con la check paste de Oh My Choc, Choc Paste, perdón, vamos a nombrarlo bien porque después mi amiga Meli se enoja. La Choc Paste, que es una pasta para modelar, similar, que es excelente y en este caso la utilicé como si fuera enduido, entonces desaparecieron los agujeritos. Y como dijimos que le iba a cambiar el estilo, lo que voy a usar en reemplazo va a ser estos tiradores de la línea metal de Camila, que mirá qué divinos que quedan puestos. Y en este caso yo ya le cambio el estilo, ¿sí? Me voy de lo que es rústico, retro, ¿sí? Me voy de ese lado y con los materiales les vamos cambiando el estilo al cajoncito. Bueno, veo que me está mirando Yanni de Rosario, que el jueves que viene hacemos un vivo juntas, ella desde Rosario y yo desde acá, Yanni de estilo propio, una genia, una profe divina, ya estuvo en Camila haciendo talleres, así que no se pierdan el jueves que viene que estamos directo con Yanni. Está conectada Gaby de mi taller, Gabriela Pérez, mi taller, y Mariel Lazala. Bueno, besitos, ¿cuántas colegas conectadas? Me están diciendo que en Mendoza hay un hermoso día de sol, acá también. Silvit, besito. Bueno, qué lindo, qué lindo, cuánta gente conectada y colegas, eso me gusta. Bueno, ¿con qué vamos a trabajar? Dijimos que le íbamos a dar un estilo romántico, tenemos que utilizar láminas, ¿sí? Que estén de acuerdo con este tirador que le vamos a poner, que es bastante romántico, ¿sí? Muy del estilo así, medio antiguo. Mirá lo que queda, yo estoy alucinada con esto. Entonces, lo que vamos a utilizar son las ecoláminas, que tenemos un montón de variedad, pero si bien el otro día las usamos, quiero contarles un poquito más. Miren qué lindas que son. Voy a elegir estos diseños de rositas rococó, estas se llaman rositas liberty. Y este diseño que me encanta, que tiene arabescos, tiene flores y tiene ese color aquamarina de fondo que queda hermoso. Ideal para hacer un estilo chubby, ¿sí? Que yo sé que a muchas de ustedes les gusta el estilo chubby. Por eso me quiero jugar con estas láminas. Acuérdense que las ecoláminas no se pueden mojar, ¿sí? Entonces vamos a utilizar el pegamento multipropósito, pero no las vamos a proteger. Y vamos a combinar con esténciles, mini esténciles. Miren lo que son estos arabesquitos divinos que me hizo Marce de Mil Artes. Son chiquitísimos para hacer detalles. Miren lo que son. Hoy los vamos a... Muy Mariel esa lámina. Re Mariel. Re Mariel la sala, qué divina. Hola, hermoso todo lo que haces. Sandra desde Río Gallegos. Si puedo, las voy leyendo y la tengo acá, mi acá. Este, que también está leyendo. A ver. Vamos, tuve un problema acá. ¿Qué pasó? Con Instagram, que se me cortó. A ver. Parate que... Esperen, esperen chicas. Se me cortó Instagram, ¿eh? Pero ya volvemos. Directo. Sí, es raro. A ver. Estamos ahí con las chicas de Instagram. Sí. Que se me cortó chicas de última. Si se vuelve a cortar, váyanse para Facebook. Pero bueno, acá estoy de nuevo. Váyanse para Facebook de última. Bueno, vamos a empezar a trabajar porque tengo muchas cosas. Ahí estamos de nuevo en Instagram que se nos había cortado. Pero ya les digo, cualquier cosa, si se vuelve a cortar, nos vamos a... Váyanse para Facebook, ¿sí? Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Yo ya tengo acá preparado... Miren, no se asusten esto, ¿eh? Esto va a quedar divino. Bueno, acá tengo todo encintado, ¿sí? Tengo el color de base, encinté y le puse el color All Pink. ¿Qué colores vamos a usar de Oh My Choc? Colores que sean suaves, colores pastel. Vamos a seguir con la gama esta de lo romántico, lo shabby. Usen dos colores pastel. Verdes, el aqua, que vendría a ser este del sky de Oh My Choc. Rosas, no sé qué se me ocurre, pero el country de Oh My Choc también. Traten siempre de usar ese tipo de colores. Entonces, y lo que voy a usar también, que justo se me cortó Instagram, se me cortó... ...las dimensionales que se llaman Liquid Pearls, que son para hacer perlitas. En este caso tengo las nacaradas, las doradas y las plateadas. Que va genial, va genial con este estilo. Lo que vamos a conseguir con esto es hacer perlitas. Quedan muy, muy lindos. Estas pinturas dimensionales las consiguen con las chicas que hacen todo lo que es scrap. Ellas venden y si no, pueden utilizar cualquier pintura dimensional que vendan en las artísticas. Sí, ya ni se cortó. Se cortó todo en general, dice todos los vivos. Ahora conectaron. Están preguntando cómo es el de Facebook. Ah, el de Facebook es Camila Artesanías Tienda de Láminas. Ahí se meten en Facebook por las dudas. Que se corte de nuevo. Sí, ayer con Instagram, con Whatsapp, pasó algo parecido. Con Whatsapp. Bueno, vamos a ir pegando las láminas. ¿Qué voy a utilizar? El multipropósito de Camila. Vamos a ir rapidito porque tenemos un montón de cosas para hacer. Hola Betty de Zárate. ¿Cómo estás, Betty? ¿Cómo te trata la cuarentena? Por fin estás encerrada ahora. Que ya se la pasa viajando. Bueno, le vamos a poner el multipropósito. Ay, ¿sabés que me olvidé, Cami? El secador de pelo. Chan, chan. Menos mal que la tengo acá, a mí acá. Bueno, le vamos a pasar a una tira sola. ¿Sí? A una tira sola para no complicarnos. ¿Se acuerdan que les dije que teníamos un este... Gracias, Cami. Gracias. ¿Se acuerdan que les dije que teníamos las divisiones adentro? Bueno. Las divisiones yo no las tiré y las voy a usar para abajo. Te voy a mostrar lo que hice. Una de las divisiones le puse la... La chan-paste. ¿Ves que acá tiene la hendidurita donde iría calzada? La otra madera. ¿Sí? Entonces, yo de frente le puse la choc-paste y la tapé. ¿Sí? Y la pinté de blanco. ¿Qué voy a hacer? Voy a poner una laminita y lo voy a usar para pegar acá al costado. Entonces, nada se tira, chicas, ¿eh? Utilicen todo. Esas maderitas también nos van a servir para decorar nuestro cajoncito. ¿Sí? Me dicen... ¿Se cortó Facebook también? ¿Me está diciendo? Yo lo veo bien acá. Ah, ¿lo ves bien? Bueno. Chicas, internet, olvídense. Está terrible. Se ve que estamos todos aburridos, conectados. Así que por eso puede ser que se corte. Ayer, por ejemplo, no andaban los audios de WhatsApp. No se podían ni mandar ni escuchar audios. Entonces, encerrada y dando clases por aquí y sin mi viaje de mayo lo pierdo. Pero bueno, está bastante difícil la cosa. Chicas, más vale guardémosnos en casa. ¿No? Acá yo tengo dos adolescentes, como el escotel otra vez. Pero bueno, estamos poniendo la mejor onda para que esto pase rápido. Saludos desde Rosario. Gracias, Rosario. Bueno, acuérdense que tenemos una Rosarina el juez que viene de invitadas. Santiago del Estero también veo que están conectadas. Bueno, ya les pasé una manito del multipropósito acá y a una de las maderitas que va a ir pegada acá al costado. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es secar. Voy a enchufar el... Ahí vamos. Y procedemos a secar. Ahora, se cortó en un salón, dice... Con qué capas tiene que arranar la ranuta de la maderita. Con la toothpaste, la café. Que es como... Es como... Es como una masa para novedar. No sé si me gusta, ¿no? Ahora les hablo, chicas. Ahora, para cortar. Ahí estamos. Hola, Barría presente. Instagram re bien, dice... Bueno, artística las margaritas desde La Plata, como todos los jueves, pero hoy sin alumnos. Bueno, artística Margarita, una divina. Te mando un beso, que ya es punto de venta nuestro. Bueno, mirá cómo me queda pegado el dedo. Ahí, con el multipropósito. Muy bien. Lo que vamos a hacer ahora es... Vamos a pegar la lámina. Así que, me voy a poner de costado. Y acuérdense, que donde pega, pega. Y lo que vamos a tener en cuenta es elegir de nuestra lámina la parte más colorida y más linda. ¿Sí? Que va a ser la vista... Ahí vamos. Que va a ser la vista de nuestro cajoncito. Mirá qué divina que queda. Queda divina esta lámina. La amo. Les recomiendo que miren un programa de Herminia con Caro. Con Caro Pirrota, de Caro Está. Ella utilizó esta misma lámina, pero... El mismo diseño, pero en lámina cristal. Hizo una cajonera divina con esta lámina. Divina. Así que, mírenlo. Vamos a retirar el excedente. Ahí vamos. Como ven, la vaga no pintó abajo. Eso no lo hagan. Yo siempre les digo. Que es lo primero que mira la suegra. Que es donde no está pintado. Hagamos. Ahí. Y ahí. Muy bien. Están diciendo que están haciendo cosas con las láminas que compraron en la expo. Muy bien. Bueno. Muy bien. ¿Quién es Claudia? Claudia. Bueno. Muy bien. Aprovechen. ¿Viste? Porque durante... Por ahí durante todo el tiempo uno no puede estar durante todo el año porque trabaja y eso. Así que aprovechen ahora la cuarentena. Bueno. Miren que divino que está quedando esto. Olvídate. Me encanta. No quiero hacerlo retro. No lo quiero hacer. Lo quiero hacer así romántico. Divino. Me encanta esta lámina. La amé. Fíjate. Cuando vos intentes hacer algo romántico y empezar a combinar colores, lee los colores de la lámina. Fíjate. En este caso yo tengo el agua de fondo y acá como ves, viste que te dije que íbamos a trabajar con las pinturas dimensional en color dorado y en cobre. Bueno. Fíjate que acá la lámina tiene arabesquitos. A ver si las chicas de Facebook lo ven. Tienen arabesquitos en dorado. Entonces, una vez que yo veo los colores que tiene la lámina, ahí empiezo a decorar el resto del cajón. Por eso utilicé el sky y por eso ahora me voy a ir con el rosa también. Bueno. ¿Seguimos? ¿Todo bien, Cami? ¿Seguimos? Bueno. Muy bien. Vamos a pasar al costadete. Que me encanta. Ah, no. Pará. Me falta la tablita. Que le quiero pegar. Lo vamos a poner aquí. Que la quiero pegar. La eco lámina. También elijo que se vean muchas flores. Y ahora te voy a mostrar dónde va a ir pegado. Creaciones BD. ¡Hola! Bueno. ¿Cuánta gente conectada? Mira, tenemos un montón en Facebook y en Instagram. Bueno. ¡Qué bueno! Te voy a contar nuevamente qué lámina es láminas cristal. Láminas, perdón, eco láminas. Estaba hablando de las láminas cristal antes para que vean un programa y me confundí. Son las eco láminas de Camila. Papel, papel vegetal. Acuérdense que no se protegen. Si ustedes, para las que ya las probaron, y si pudieran ahora tocar la textura, tiene como una terminación satinada, ¿sí? Entonces, no van a tener inconveniente porque cuando hagan un trabajo no va a ser necesario que la protejan. Primero porque se les va a arrugar. Y segundo porque pasándole un trapito seco, todo lo que es tierra se les va a salir porque no se les va a pegar en la lámina por la terminación satinada. Bueno, acá tengo mi maderita. Acuérdense que atrás tenía esta hendidura, que era donde iban las divisiones de las botellitas. Yo del lado del frente le puse la chalk paste y la tapé, ¿sí? Entonces, así me quedó bien derechita y prolijita. ¿Dónde la vamos a pegar? Esto va a ir acá a los costados que nos calza justo. Y ahora te voy a mostrar las sorpresas. ¿Qué tengo acá? Para que veas. A ver, te voy a despegar un pedacito. Así te das cuenta. Mirá, de este lado, acá en la punta. Ah, acá, mirá. Ahí tengo, ¿sí? Fíjate, esto es cinta, ¿sí? Yo lo que hice fue darle una mano del color sky, ¿sí? El cinté para hacer un rayadito y le puse el color all pink, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a hacer sobre el all pink? Le vamos a poner el color golden rose de Oh My Choc, que es la nueva pintura metalizada, que es divina, que le va a dar un color nacarado al rosa, ¿sí? Hermoso, me dicen, desde general de esa provincia de Córdoba. Un beso para Córdoba. Bueno, vamos a agitar. ¿Por qué le di un color antes de base? Para ahorrar los manitos, ¿sí? Van a ver que con una mano sola, del color este, del golden rose, van a cubrir. Si no le hubiera puesto el all pink, le van a tener que dar como cuatro manos, ¿sí? Entonces, primero le damos el all pink y después, directamente, mirá lo que es este color, nacarado rosa divino. Mirá lo que es. Todo lo que es metalizado a My Choc es divino. Bueno, entonces ahí vamos a pasar, con una esponjita. Ahí vamos. Le pasamos, ahora vamos a ver la magia, porque lo vamos a secar con secador. Ahí estamos. Fíjate cómo queda nacarado, fíjate la diferencia. El brillo. Queda muy, muy lindo. Amo este color. Y ustedes lo van a amar también. Bien, encima va con este estilo bien, bien romanticón, bien shabby. Ahí vamos. Tengo mi casa convertida en un taller, ¿eh? En cualquier momento me echan de acá. Estoy sufriendo abstinencia de Camila, dicen. ¡Ay! ¿Quién dijo eso? Mariel Pati. Mariel es clienta nuestra. Bueno, chicas, pero les cuento. Ustedes pueden hacer, nosotros estamos tomando pedidos. Es más, para... ¡Uy, mirá! Se cortó de nuevo Instagram. Vamos. Se corta, che. Se corta Instagram a cada rato. Así que, bueno, esperemos... Esperemos poder finalizar el vivo en Instagram. Ahí. Mariel es clienta nuestra. Igual si ahora entran a nuestra página, los chicos están ahí tomando los pedidos, todo. Tienen descuentos para ofrecerles también, para los que compren ahora. Si bien ahora no podemos despachar, pero después de la cuarentena despachamos seguro. Bueno, ya le di a todo, mirá. Ya le di a todo. Lo que sí, acá tengo una hendidurita de la madera que sí o sí le tengo que pasar con un pincel. Yo le voy a dar una mano sola, pero vos en tu casa de este Golden Rose, dale dos manos, que se te va a notar más el nacarado, ¿sí? Yo no las quiero detener con esto. Che, qué lástima Instagram, ¿no? Que se está cortando a cada rato. Yo no sé si después quedan guardados. Pero bueno, ¿qué va a ser? No nos queda otra. Ahí estamos. Muy bien. Vamos a la magia, vamos a secar. Y ahora les voy a mostrar cómo quedó el Golden. Sí, se corta, chica. Se corta. Vamos a secar. A las chicas de Instagram. Si quieren ver el vivo completo, pasense a Facebook. No les puedo decir otra cosa, no sé por qué se corta. Acá me están diciendo que es porque hay un problema donde se cortaron todos los vivos. Pero pasense a Facebook. Saludos para Cami, que la conozco desde chiquita. Increíble que ahora sea tu camarógrafa. Ay, sí, Karina Javiana Viva. El hijo iba a San Roque también. Iba a tu colegio. Ella era alumna mía. Y el nene creo que era un nene más grande que vos, me parece. Decime si no me canso el amor, Karina. Bueno. Ahí estamos. Vamos a sacar ahora sí. Para que vean cómo queda el rayadito. Ahí estamos. Ay, queda re lindo. El rayadito nacarado. Ahí vamos. Y vamos por último. Esto es lo que nos faltó pintar, a ver. Esto es lo que nos faltó. Pinta. Ahí estamos con el rayadito. Ahora se los voy a acercar. Cami, ¿me les el Facebook? ¿Cómo es? Es Camila Tienda de Láminas, ¿no? Camila Artesanías. Camila Artesanías Tienda de Insumos. Tienda de Insumos. Camila Artesanías Tienda de Insumos. A ver si ahí pueden ver, chicas. Viene el nacarado. Fíjense. Cuando muevo, qué bien que se ve. Mira, otra vez se cortó Instagram. A ver. No puedo hacer nada. Me pasé a Facebook porque Instagram se cortó. Sí. Ahora tiene 19 todavía. Claro. Cami tiene 18. Bueno, fíjate ahí cómo quedó el nacarado. Esto, ¿sí? De la Golden Rose queda divino. Divino. Bueno. ¿Qué vamos a pegar acá? La tablita la vamos a poner acá. Así nos va a quedar nuestro costado. Ahí. Y encima le vamos a poner ahí la tirita. Mirá cómo lo transformé. ¿Qué te parece? Queda divino. Bellísimo, me dicen acá. En Córdoba, ¿dónde consigo el cajoncito? No sabría decirte. Por eso no vendemos todo lo que es madera. Pero pregunten en artesalías calados. Ellos venden y tienen unas cosas divinas. Bueno. Vamos a seguir entonces ahora con el stencil y con las perlitas en Dimensional que van a quedar divinas. Divinas. A las chicas de Instagram que se están sumando. Les digo que se está cortando cada rato. Que si quieren ver bien el vivo, váyanse para Facebook. Les aviso. Muy bien. Vamos a utilizar algo que sea bien delicadito. Pero que a la vez se note. Así que vamos a utilizar este stencil chiquitito. Uy, Cam, ¿sabés qué me puedes traer? Que me olvide la cinta. Es así sujeto. Chan, chan. Que no se caiga nada. Bueno. Gracias. El cajón. Pídanselo artesanías calados. Calados con K. K, la y el número dos. Búsquenlos así en Facebook. Yo los compro ahí los cajoncitos. Carlos y Marcela son divinos. Y tienen unas cosas re lindas. Yo les cuento. Están todas desesperadas porque quieren todo. La verdad que no tengo manera de enviar las cosas, chicas. En nuestra cuenta, en nuestra página, lo que tenemos, subimos los workshops online. ¿Sí? Los workshops online ustedes lo pueden hacer y pueden aprender todas las técnicas y aplicarlas con las cosas que tengan en casa. Si a vos te gustó esta lámina y te gusta esta técnica que te voy a estar enseñando, por ahí tenés algún otro tipo de cajón en tu casa y lo podés aprender a usar igual. Podés aplicar las técnicas, pero en otro soporte. Esto es para que no se desesperen, chicas. Para que no se desesperen. Ahí está, con una maderita se puede hacer. Ahí me están diciendo. Claro, chicas. No, no tiene que ser lo mismo. Búsquense un cuadrito. Inclusive hasta un cuadrito pueden hacerlo. Sabiendo todas estas técnicas. Voy a utilizar el color skype, chicas. O sea, seguimos con la misma combinación para hacer el stencil. ¿Sí? Entonces, cargué, descargué, utiliza estos pinceles que son divinos. ¿Sí? Y me voy al stencil. Ahí vamos. Creo que no voy a tener mucho tiempo para hacer los dos lados. Me hubiera encantado, pero me parece que no. Voy a hacer algo con esa combineta. Pero tengo un verde nacarado hermosísimo y lo combinaré con algún rosado. Claudia, súper creativa. ¿Ven? Muy bien. Esto es lo que me gusta de los vivos. Que ustedes saquen ideas. No importa. Con lo que tengan en casa. No se desesperen. ¿Sí? Hacés un llavero, un cuadro. ¡Claro! Por favor, repetí. ¿Dónde compras el cajón? Artesanías calados. Artesanías calados. Con K. Ahí vamos. K, L, A, D y... Es el número dos. ¿Sí? Artesanías calados. Son de San Martín. Son divinos. Y creo que hacen envíos. Obvio que ahora no. ¿No? Por cuestiones obvias. Ahí vamos. Con un espejo. No sé qué me quisiste. Sí, se puede hacer con un espejo. Marco. No sé qué será. No sé. No sé. No sé. ¿Qué más están preguntando? Los esténciles. Los esténciles están cargados en nuestra página. Entren a la página. CamilaTienda.com. Ahí tienen todo. Todo, 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 todo. Todo, todo, todo. Muy bien. Voy a terminar el esténcil con esta guardita re linda. Le hice algo chiquitito y delicadito. ¿Sí? Ahí vamos. Ahí estamos. Ahí vamos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a seguir decorando esa guarda. ¿Sí? Porque me quedó tristonia. ¿Sí? Me quedó tristonia. Entonces vamos a ir primero con el dimensional que es el nacarado. Lo que voy a hacer... No sé si ven que son como unas hojitas. ¿Sí? Otra vez se cortó en Instagram. No, no. Igual, claro. Ya las chicas... Tengo mucha gente en Facebook. Está explotando. Te digo que nunca tuve tantos... Tanta gente que esté mirando en Facebook. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Todos los dimensionals vienen con estos piquitos. Que se pueden dibujar con estos piquitos. Nosotros lo que vamos a hacer es hacer puntitos. ¿Sí? Yo me voy a poner ahí. Voy a hacer tres puntitos y se los voy a mostrar. Los voy a acercar a la cámara. Esto es para ir decorando. Y dándole un poquitito de movimiento al stencil. A ver si ahí lo ven. Cami, vos decime si se ven los tres puntitos. Sí. ¿Se ven? Ahí va. Ah, se ven divinos. Sí, sí, se ven. Se ven re bien. Muy bien. Esto lo vamos a hacer con el color nacarado. Genia. Me llegaron todavía mi mail. ¿Cómo tengo que hacer para poder acceder a ellos? Ay, no sé qué me preguntó. Se me fue la pregunta. Camilatienda.com, chicas. La página. Y ahora vamos a ir con este color que es como un cobre. Y vamos a hacerle como unos puntitos. Como a continuación de las ramitas. ¿Sí? Entonces, el stencil ya nos quedó súper decorado. Amo la pintura dimensional, ¿eh? Se pueden hacer un montón de cosas. Y es más, te voy a poner, a ver si puedo llegar a hacerlo rapidito para que ustedes lo vean terminado. Acá, mira. Hola en Córdoba. Los cajones a media cuadra del Mercado Norte hay dos lugares. No recuerdo las calles. Soy de Chaco. Bueno, ven ahí, hay chicas que están pasando direcciones de dónde pueden conseguir cajones. En este caso, en Córdoba. Gracias. Pero pídanlos en las madereras más cercanas, chicas. ¿Sí? Y si no, esto que están haciendo, lo aplican en cualquier otra maderita. Como dijo mi amiga de artística Las Margaritas. ¿Sí? Ay, esto quedó re lindo. Ahí va, ¿eh? Quiero... Lo voy a acercar bien. Fíjense cómo decoré con la pintura dimensional. A ver acá. Les vuelvo a repetir a las chicas de Instagram que se está cortando, ¿eh? Que si quieren ver el vivo completo, que lo pueden hacer en Facebook. ¿Sí? A ver. ¿Se vio, chicas? ¿Se vio el detalle de los puntitos? Sí, acá me dice Cami que se vio. La manija o el herraje de qué material y dónde se consigue. Es de la línea metal de Camila. ¿Sí? Que ahora lo vamos a poner esto. Es de la línea metal. Mirá que ahí estoy viendo cómo se notan acá los dos agujeritos que tenía, que los tapamos. Entonces, esto va a ir acá. Yo no quiero perder mucho tiempo. No sé qué hora es, Cami. Porque... Ay, qué bien. Esto va a ir acá. Y abajo va a ir pegada la maderita. Esta. Ahí. Y nos queda un cajoncito súper monono, al cual le cambiamos el estilo totalmente. ¿Querés seguir decorando con el Dimensional? ¿Y seguís decorando con el Dimensional? ¿A dónde? No sé. ¿Querés ponerle acá una tirita de perlitas? Queda divino. Yo no lo quiero movilizar mucho porque el Dimensional tarda 24 horas en secar. ¿Sí? Entonces, ahora no lo voy a poder manipular mucho. Voy a tener miedo que se me aplasten o que se me corran. Entonces, espera 24 horas y después, sí. ¿Podés pasarle arriba a la acá? Le podés pasarla acá. No queda... No pasa nada. A lo único que no le vas a poder pasarla acá es a la ecolámina. ¿Sí? ¿Qué hora es, Cami? Me dijiste... Van 33 minutos. Bien. Bueno, espero que les haya gustado. No sé si tienen alguna duda. Camila, para comprar láminas. ¿Estamos haciendo envíos? Envíos no, pero sí están los chicos. Las chicas que me ayudan siempre están en el chat de la página. Van a hablar con ellas. Está Luciana, Adriana, Tomás y Fernanda atendiéndolos. Todos los pedidos que entran ahora tienen un 20% de descuento y se los envían después de la cuarentena. Así que si quieren aprovechar, no hay ningún problema. Facebook se me volvió a cortar. No, perdón. Instagram. Así que bueno, seguimos con Facebook porque ya se me cortó Instagram. Me preguntan, ¿los Dimensional es de tu tienda? No, yo estos los traje de afuera. Pero los pueden comprar en tiendas que vendan insumos para scrap, para scrapbooking. O si no, los pueden cambiar por cualquier otro Dimensional de cualquier otra marca. Esto lo que me gustó es que hacen un dibujo bien, bien, bien finito. No son ese grupo, no tienen un piquito así como grotesco y grande. Entonces, como que no queda bien. Entonces este me encantó porque tienen bien, bien, bien finito el piquito. Por ejemplo, ¿querés hacer, decorar acá al costado? Ahora les voy a mostrar cómo queda. Ahí. Le vamos haciendo unos puntitos. Quedan perlitas realmente, ¿eh? Fíjense. Ahí. Esto, imagínenselo todo decorado. Inclusive pueden, en las guarditas acá le pueden poner otro stencil también. Y ustedes le van dando el diseño y el estilo. No, no estamos más en Carlos Antonio López, Silvana. Nos mudamos a Devoto. Estamos en Devoto ahora. Pero bueno, pueden ver todos los datos en nuestra página. En camilatienda.com Bueno, chicas. ¿Qué diferencia tienen las láminas cristal? Las láminas cristal es... Las secoláminas es papel vegetal. Y las láminas cristal son filminas transparentes. O sea que son dos cosas totalmente distintas. Y ambas se pegan con el multipropósito. Pero son dos texturas distintas de papeles. ¿Mostró la marca? Sí. La marca son de afuera, ¿eh? Se llama Liquid Pearls Brass. Se las muestro. A ver ahí si la ven. Ahí. No sé si se ve muy borróneas. Bueno, pero más no puedo. ¿Cómo pegás el herraje? En este caso el herraje es pesado. Yo ya tengo acá preparado todo. Miren, chicas. Ya tengo todo preparado. Así que le voy a poner estos tornillitos, ¿sí? Ahora voy a ver si lo puedo hacer. A ver. ¿Tienen tiempo? ¿Me quieren ver? ¿Dicen que sí? Bueno. Esperen. Me voy a parar, ¿eh? Me paro. Así mido bien. Y le vamos a poner estos tornillitos. Esto es de la línea metal de Camila. Que también está en la página, ¿eh? Bueno, que sea lo que Dios quiera. Yo sé media queso con las herramientas. Falta mi marido acá. Que si estuviera él... Ahí vamos. ¡Ay! Estoy feliz. Mirá qué bueno que queda. Lo hice rápido, ¿eh? Pensé que iba a ser peor. Ahí vamos. Estos son los tornillitos que yo tenía. ¿Sí? Ahí va. Mirá qué belleza. Hermoso. Mirá. Mirá cómo queda esto. Ahí. Suponete, suponete que estos... Este es muy pesado, ¿sí? Este rasgue es bastante pesado. Entonces, no lo pegué. Pero suponete que si es el rasgue más livianito, lo pegás con el multiuso. ¿Sí? Con el multiuso de Camila. Es lo que voy a hacer yo ahora. Lo que voy a pegar con el multiuso de Camila... Pasame ese pincel, este... El marrón. Chan, chan. Chan, chan. Ahí estamos. ¿Son los autoperforantes? Ay, ¿será? Yo no caso una de estos. Sí. Estos son... Son estos negritos así. Deben ser. Son para madera. Eso sí. ¿Qué vamos a hacer con la maderita? ¿Vas a agarrar el multiuso? Yo, viste, me apuré porque no las quiero aburrir. Te decía cómo para acceder a los workshops que compré de imitación jean y tablón rústico. Esperá, vos lo compraste y nos mandaste un mail avisando que lo habías comprado porque los mandamos por mail. Así que te pido, María, que nos mandes un mail con el comprobante de pago y te los mandamos al toque. Al toque te los mandamos. Bueno, le estoy poniendo acá el multiuso. El multiuso de Camila pega madera, chicas. Pega madera, pega vidrio, pega papel, pega de todo. ¿Sí? Entonces le estoy poniendo acá, aquí atrás, a la madera. Y esto va a tardar cinco minutitos en secar. Ahí. Se lo pegamos. Yo se los voy a mostrar, pero después lo voy a poner boca arriba. Ahí vamos. Y así te queda el costado. Con el herraje. Y con la maderita de costado. Quedó un atapetito. Y con la madera.